continuamos aún con el capítulo 5 de la rebelión de atlas el clímax de los danconia es un capítulo largo suscríbete y activa la campanita percibió aquella misma expresión en sus ojos por la tarde cuando se separó de él quizá demasiado bruscamente estaban solos sentados a la orilla del río y ella disponía de una hora antes de regresar a rockdale en el cielo se pintaban largas y delgadas franjas de fuego y sobre el agua flotaban lánguidamente destellos rojos él había guardado silencio durante un largo rato dan y se levantó y le dijo que tenía que marcharse no intentó detenerla se reclinó con los codos en la hierba y la miró sin moverse como comprendiendo los motivos de su prisa mientras subía la pendiente hacia la casa dan y se preguntó que la había impulsado a irse de aquel modo pero no encontró respuesta al prepararse para ir a la cama con las primeras claridades del alba experimentaba una tensa alegre e infundada impaciencia por enfrentarse al nuevo día volvió a ver la mirada burlona de francisco a través de la red de una cancha de tenis no recordaba cómo había empezado el partido habían jugado juntos con frecuencia y él siempre ganaba nunca supo en qué momento había decidido vencerlo en esta ocasión al tomar conciencia de ello dejó de ser una decisión o un deseo para transformarse en una furia cada vez más intensa no sabía por qué le era preciso ganar no sabía por qué le resultaba tan urgente crucial y necesario sólo sabía que tenía que hacerlo y que lo lograría el juego le resultaba fácil era como si su voluntad hubiera desaparecido y alguien efectuar el esfuerzo por ella contempló a francisco su alta y rápida figura con el bronceado de sus brazos puestos en evidencia por las mangas de la blanca camiseta experimentó un arrogante placer al observar la agilidad de sus movimientos porque eso era precisamente lo que tenía que vencer para que cada uno de sus expertos ademanes se convirtiera en una victoria suya y la brillante competencia de su cuerpo en un triunfo personal notó el creciente dolor del esfuerzo aunque sin saber que era dolor eran repentinas punzadas que le hacían fijar momentáneamente la atención en alguna parte de su cuerpo la axila el lomo plato la cadera a la que se pegaba la blanca tela del pantaloncillo o las piernas cuando saltaba para devolver la pelota para enseguida olvidarse cuando el cielo adoptaba un tono oscuro y la pelota volaba hacia ella en la oscuridad como una blanca llama vertiginosa un delgado alambre tirante se disparaba desde su tobillo subiendo por su espalda y acabando por impulsarse a través del aire para arrojar la pelota hacia francisco sentía un placer exultante porque cada punzada de dolor iniciada en su cuerpo iba a terminar en el de su rival porque también francisco estaba fatigándose porque lo que hacía ella lo devolvía no era sólo su dolor el que sentía sino también el de él en los momentos en que le era posible verle la cara descubría su risa y su mirada comprensiva jugaba no para ganar sino para hacerle la victoria más difícil enviándole la pelota de modo obligarla a correr perdiendo puntos para verla retorcer el cuerpo en un dificilísimo revés quedándose inmóvil para que creyera que iba a fallar y llegando luego de manera natural en el último instante para devolver la pelota con tal fuerza que ella suponía que no podía alcanzar la dani creía que no sería capaz de volver a moverse y le resultaba extraño verse de pronto al otro lado de la red golpeando la pelota como si quisiera romperla en pedazos como si deseara que fuese el rostro de francisco sólo un poco más pensaba aún cuando el siguiente movimiento pudiera partirle los huesos del brazo sólo una vez más aunque pudiera faltarle el aire que circulaba a borbotones por su garganta comprimida hinchada luego no sintió nada ni siquiera dolor únicamente la certeza de que tenía que vencerlo haberlo agotado presenciar como se desplomaba sólo entonces quedaría libre para morir en el siguiente minuto ganó quizá fue su risa la que lo hizo perder avanzó hacia la red donde ya estaba inmóvil y le arrojó la raqueta a los pies como si supiera que estaba deseando aquel gesto salió de la cancha y se acostó en la hierba la cabeza apoyada sobre un brazo dani se acercó a él lentamente y se quedó a su lado contemplando aquel cuerpo tendido la camisa empapada de los mechones de pelo sobre el brazo francisco levantó la cabeza y su mirada ascendió lentamente por la línea de sus piernas pasó por el pantalón la blusa y alcanzó los ojos era una mirada burlona que parecía perforar sus ropas y su mente y decirle que en realidad él había ganado aquella noche se sentó en su oficina de rockdale sola en el viejo edificio de la estación contemplando el cielo por la ventana era su hora preferida cuando los cristales superiores cobraban un tinte más ligero y los rieles se convertían en borrosas líneas de plata apagó la lámpara contempló la amplia y silenciosa extensión de la tierra inmóvil todo estaba en calma ni una hoja temblaban los árboles mientras el cielo iba perdiendo lentamente su color y se convertía en una inmensidad de agua brillante a esa hora el teléfono guardaba silencio como si el tránsito se hubiera detenido en toda la red oyó pasos que se acercaban a la puerta y enseguida entró francisco nunca la había visitado en rockdale pero no se sorprendió al verlo qué haces aquí a esta hora preguntó no tenía ganas de dormir dijo él cómo llegaste no oí tu coche vine a pie transcurrieron algunos minutos antes de que d'agni tomase conciencia de que no le había preguntado el motivo de su visita pero no quería averiguarlo él recorrió la habitación contemplando los anuncios y avisos pegados a las paredes y el calendario con un grabado del comet de taggart inmovilizado sobre el papel lanzándose a toda velocidad sobre el espectador francisco estaba como en su casa como si aquel lugar le perteneciera así ocurría siempre que estaban juntos pero no parecía tener ganas de hablar hizo unas cuantas preguntas acerca de su trabajo y guardó silencio a medida que iba amaneciendo el movimiento también se aceleraba en la red ferroviaria y el teléfono empezó a sonar rompiendo la calma dan y volvió a su trabajo y francisco se sentó con una pierna sobre el brazo del sillón esperando ella trabajaba con rapidez con la mente extraordinariamente clara le causaba placer el rápido movimiento de sus manos se concentró en el ruido agudo y fuerte del teléfono en las cifras de los trenes en los números de los vagones y en otros datos similares sin percibir nada más pero cuando una hoja de papel cayó al suelo y se inclinó para recoger la sintió de un modo particular la intensidad la intensidad de aquel momento puntualmente consciente de sí misma y de sus movimientos percibió su falda gris las mangas arremangadas de su blusa también gris y su brazo desnudo que se estiraba hacia el papel caído por un instante su corazón se detuvo sin causa aparente le sobrevino esa especie de jadeo de los momentos de intensa emoción recogió el papel y volvió a su trabajo ya era casi de día cuando un tren pasó por la estación sin detenerse bajo la pura claridad del alba la larga hilera de vagones que parecía volar sobre la tierra sin tocarla dibujó una línea de plata el suelo de la estación tembló y los cristales vibraron dan y contempló el paso del tren con una sonrisa de excitación y miró a francisco que la estaba mirando con idéntica sonrisa cuando llegó el empleado el turno siguiente dan y francisco salieron el frasco matinal el sol no se había levantado aún y la brisa tenía algo de radiante dan y no estaba cansada por el contrario estaba como si acabara de levantarse se dirigió su automóvil pero francisco la detuvo vamos caminando más tarde venimos por el coche de acuerdo no la sorprendió le importó tener que andar los 10 kilómetros le parecía perfectamente natural para aquel momento de certeza y claridad de deslumbrantes pero apartado de todo inmediato pero desconectado con una isla radiante en medio de una densa niebla como esa profunda e incuestionable realidad de la borrachera el camino cruzaba los bosques dejaron la autopista para tomar ese viejo sendero que serpenteaba por un despoblado donde no se observaban rastros de personas por los alrededores viejas raíces cubiertas de hierba contribuían a crear la ilusión de que la presencia humana se llama más distante y añadían una extensión de años a la distancia en kilómetros cierta velada luminosidad flotaba en la atmósfera pero en algunos claros donde se condensaba las hojas que colgaban en racimos de un verde reluciente parecían iluminar todo el bosque el follaje permanecía quieto y ellos pasaban caminando solos por un mundo estático de pronto ella se dio cuenta de que hacía un rato largo que no pronunciaban palabra llegaron a un lugar despejado era una angosta hondonada flanqueada por laderas abruptas un arroyo discurría entre la hierba y las ramas descendían hasta el suelo con una líquida cortina verde apenas el rumor del agua rompía el silencio una distante franja del cielo abierto hacía más recóndito aún aquel lugar en la cresta rocosa un árbol captaba los primeros rayos de sol se detuvieron mirándose uno a otro ella supo lo que iba a ocurrir francisco la abrazó y ella sintió sus labios en su boca en respuesta lo abrazó apasionadamente comprendiendo cuánto había deseado que aquel momento llegara por un instante sintió una mezcla de rebelión y algo de miedo él continuaba reteniéndola contra su cuerpo con poderosa y enérgica insistencia mientras su mano se movía sobre sus senos sin esperar permiso para explorar su intimidad dani intentó resistirse pero sólo consiguió separarse lo suficiente para ver su cara y su sonrisa que le indicaban que ella lo había autorizado mucho tiempo antes se dijo que debía escapar pero bajo la cabeza y dejó que la besara nuevamente comprendió que el temor era inútil que francisco haría lo que quisiera y que no era más que lo que ella estaba deseando someterla no entendía de manera consciente su propósito la vaga noción que tuviera quedó borrada no podía pensar con claridad sabía únicamente que tenía miedo sin embargo su interior gritaba no es preciso que me preguntes ni me ruegues hazlo se agitó un momento como si quisiera rechazarlo pero él siguió besándola y ambos cayeron al suelo sin separarse ella permaneció primero inmóvil como un objeto impasible y luego se estremeció con cada cosa que él hacía sin vacilar como si fuera un derecho el derecho al eterno placer que les daba francisco dio nombre a todo lo sucedido con las primeras palabras que pronunció después teníamos que aprender uno del otro dan y contempló el largo cuerpo tendido en la hierba a su lado vestido con pantalón y camisa negros cuando sus ojos se detuvieron en el cinturón fuertemente ajustado advirtió con un jadeo el impacto de una emoción semejante al orgullo el orgullo de sentirse dueña de ese cuerpo después su mirada quedó perdida en el cielo no tenían ningún deseo de moverse de pensar ni de recordar que existía un tiempo diferente de aquel que estaba viviendo cuando llegó a su casa se tendió en la cama desnuda porque su cuerpo se había convertido ahora en una posesión desconocida demasiado preciosa para soportar el roce de un pijama por el placer de imaginar que las sábanas eran el cuerpo de francisco creyó que no dormiría porque no quería perderse aquella sensación del cansancio más maravilloso que había sentido en su vida su último pensamiento fue sobre aquellos tiempos cuando había deseado expresar sin saber cómo la experiencia de una sensación mayor aún que la felicidad la bendición de ser uno mismo de estar enamorado del hecho de existir en este mundo y supo que lo que acababa de aprender era la forma de expresarlo no reflexionó acerca de si se trataba de una idea de importancia capital nada podía resultar grave en un en un universo del que había desaparecido todo concepto de dolor de dolor no se encontraba allí para sopesar sus propias conclusiones estaba dormida con una suave sonrisa en el rostro en la silenciosa habitación iluminada por el resplandor de la mañana aquel verano se encontraron en los bosques en rincones ocultos junto al río en chozas abandonadas y en el sótano de la casa en aquellos instantes contemplando las viejas vigas o la placa metálica de un equipo de aire acondicionado que susurraba tenue y rítmicamente sobre sus cabezas concebía la noción de una total belleza se ponía pantalones o vestidos veraniegos de algodón pero nunca era tan femenina como cuando se hallaba a su lado estremeciéndose en sus brazos y abandonándose a él con pleno conocimiento de su poder para reducirla a la impotencia con el placer que era capaz de otorgarle fue su maestro en cuantas formas de sensualidad supo inventar no es maravilloso que nuestros cuerpos nos puedan dar tanto placer le dijo él cierta vez eran dos seres felices y radiantemente inocentes incapaces de creer que el placer fuera pecado guardaron su secreto frente a los demás no por vergüenza ni por culpa sino por considerar que aquello inmaculadamente suyo más allá de la opinión o crítica ajena ella estaba al tanto de ese concepto que la gente tenía de una u otra manera sobre el sexo según el cual todo lo relativo a las relaciones entre hombre y mujer no era más que una debilidad de la naturaleza humana que debe condenarse en forma implacable pero experimentaba una emoción de castidad que la ayudó a no retroceder ante los deseos de su cuerpo pero sí de cualquier contacto con quienes sostenían esa doctrina aquel invierno francisco la visita en nueva york irregularmente quizá volaba hacia Cleveland sin previo aviso hasta dos veces por semana de la misma manera que desaparecía durante meses enteros ella permanecía sentada en el suelo de la habitación rodeada de planos y proyectos y si llamaban a la puerta contestaba bruscamente estoy ocupada pero cuando una voz burlona preguntaba de veras saltaba alegremente para abrir la puerta y encontrarlo allí y se iban a un apartamento que él había alquilado en un barrio tranquilo francisco le dijo incrédula cierta vez soy tu amante verdad el hecho a reír en efecto admitió dani sintió el orgullo que se supone experimente una mujer cuando recibe el título de esposa en los meses en que desaparecía jamás se preguntó si le era fiel o no estaba convencida de que lo era aun cuando fuera demasiado joven para comprender la razón sabía que el deseo promiscuo y el abandono sin límites a las pasiones sólo eran posibles en quienes se consideraban culpables y pecaminosas las cuestiones del sexo sabía muy poco de la vida de francisco era su último año en la universidad pero hablaba muy poco de eso y dani tampoco le preguntaba nada sospechaba que estaba trabajando mucho porque a veces observaba en su cara esa apariencia inusualmente luminosa esa excitación derivada de exigir a las energías más allá del límite una vez se burló jactándose de ser una vieja empleada de taggart transcontinental mientras él no había empezado aún a ganarse la vida mi padre rehúsa dejarme trabajar en danconia cooper hasta que me haya graduado explicó desde cuando él es tan obediente he de respetar sus deseos es el dueño de danconia cooper aunque desde luego no de todas las compañías del mundo replicó con un indicio de secreta alegría dagny no se enteró de la historia hasta el otoño siguiente cuando él se graduó y regresó a nueva york tras una visita a su padre en buenos aires durante los últimos cuatro años había seguido dos cursos uno en la universidad patrick henry y el otro en una fundición de cobre en las afueras de cleveland me gusta aprender las cosas por mí mismo le dijo entonces había empezado a trabajar en la fundición como ayudante a los 16 años y ahora a los 20 era su propietario consiguió su primer título de propiedad alterando su edad el día en que recibió su diploma universitario y le envió ambos documentos a su padre le mostró a dagny una fotografía de la fundición en un lugar pequeño y triste muy viejo maltratado por años de desesperada lucha sobre la entrada cual estandarte sobre un montón de ruinas se veía el letrero danconia cooper el encargado de relaciones públicas de la oficina de su padre nueva york había grunido pero don francisco no puede hacer eso que pensará el público a ver ese nombre sobre semejante despojo en mi nombre había contestado francisco cuando entró en el despacho de su padre buenos aires un aposento amplio severo y moderno como un laboratorio con fotografías de las propiedades de danconia cooper las minas yacimientos y fundiciones más grandes del mundo como único adorno en las paredes vio que en el lugar de honor frente al escritorio de su padre había un cuadro de la fundición de cleveland con su letrero nuevo sobre la puerta su padre posó la mirada en la foto y luego en el que se encontraba de pie frente a su escritorio no es demasiado pronto le preguntó su padre no hubiera podido soportar cuatro años solo yendo a clase como obtuviste el dinero para el primer pago de esta propiedad operando en la bolsa de nueva york como quien te ha enseñado eso no es difícil averiguar qué empresas industriales triunfarán y cuáles no de dónde sacaste el dinero de tu mensualidad y de mi sueldo cuando tuviste tiempo para seguir las fluctuaciones de la bolsa mientras escribió una tesis sobre la influencia del motor inmóvil de aristóteles sobre sus siguientes sistemas metafísicos la estancia de francisco en nueva york aquel otoño fue muy breve pues su padre lo envió a montana como supervisor auxiliar de una mina mi padre no cree aconsejable que ascienda con demasiada rapidez le contó sonriente a dagny no quisiera que confiara en mí solo porque se lo pido si lo que decía es una demostración concreta la tendrá en primavera francisco regresó como jefe de la oficina neoyorquina de danconia cooper en los dos años siguientes él y dagny se vieron muy poco ella nunca sabía dónde se encontraba él en qué ciudad o continente al otro día de haberlo visto siempre se presentaba inesperadamente y a ella le gustaba porque de ese modo su presencia era un continuo como el rayo de una luz escondida que podía iluminarla en cualquier momento cuando lo veía en su despacho recordaba sus manos sosteniendo el timón de la lancha con discon conducía a sus negocios con la misma suavidad confianza y peligrosa velocidad pero cierto detalle había quedado fijado también en su mente y evocarlo la estremecía no cuadraba con su persona cierta tarde lo vio de pie ante la ventana de su despacho contemplando el sombrío cielo invernal de la ciudad estuvo sin moverse un largo rato con el rostro tenso y endurecido presa de una emoción que dan y nunca creyó posible en él una ira amarga y desesperanza algo anda mal en el mundo dijo siempre ha sido así algo que nadie ha nombrado ni entendido jamás pero no quiso aclarar a qué se refería